En distintos consorcios de riego ya se preparan para recibir el agua. Hablamos con Edgardo Artero sobre este tema. En el canal principal se hizo lo indispensable, porque por hacer hay muchas cosas para hacer, pero faltan los recursos. Se va haciendo lo necesario, lo que es limpieza y mantenimiento, alguna hora de arte. Pero bueno, hay muchas cosas para hacer, pero poca plata para hacer los trabajos y poco tiempo. Porque cuando vos querés acordar, entre que se corta el agua y que se devuelve, son 3 meses, y en esos 3 meses hay que hacer todo. Y bueno, a veces faltan las máquinas, faltan los recursos, pero está en condiciones para alargarse el agua de vuelta. Y después cada consorcio, bueno, cada consorcio en general, bueno, ese sea un problema de cada consorcio, de cómo lo tenga. Pero los consorcios más o menos lo tienen. El problema es que también muchos productores todavía no han hecho casi ningún mantenimiento. No es por falta de plata, sino que falta gente para que limpie una sequía o limpie un desagüe. Entonces está faltando, falta personal en lo que es en la zona de Chacra, ¿viste? Entonces hay muchos que están atrasados. Bueno, pero ahora cuando vean que está el agua y que se le viene la floración, ahí empiezan a hacer los trabajos. ¿En este caso se retrasó? ¿Estaba para el 14? ¿No estaba previsto? Sí, lo íbamos a alargar el lunes, pero hubo un retraso en la usina del 30, ahí de Cipolletti, unas compuertas, bueno, se demoró. ¿Cuánto tarda el agua en llegar hasta justamente todo el Alto Valle? Sí, mirá, según los cúbicos que se le pongan, se van a alargar 10 cúbicos y después se pondrá algo más. Pero bueno, también hay problema de agua porque hay que pedirle el agua a la generadora de arriba, a Cerros Colorado. Bueno, hasta eso, cada vez también dependemos de un tercero. Pero se va a ir largando y va a llegar para que llegue a Regina y sobre fin de semana va a llegar con suerte, puede llegar a Tres Puentes a Regina. Pero lo que digo, hay que llevarla despacio porque también va juntando cualquier cantidad de basura que hay que sacarla afuera o tirar a los descargadores. No es solamente largar el agua, no es como una llave de lujo, hay que largarla e ir sacando la cantidad de basura. Cuando pasa frente a los pueblos son toneladas de basura que saca que el agua la va arrastrando. Lleva unos días entre llenar todo el sistema y se va casi a fin de mes.